El E-Space está inspirado en el prototipo CX-17 y su diseño nos inspira la deportividad, la conducción y la calidad que conforman el ADN de Jaguar. Todo ello con una dosis de espacio y funcionalidad, el E-Space tiene la capacidad de adaptarse a cualquier terreno y enfrentarse al día a día. Ideal para disfrutar de su conducción y también hacerlo en familia. Agil, deportiva y sofisticada son algunas de las características del E-Space, que no escatimo en nada para esta primera generación. El nuevo integrante mantiene todo el ADN de la marca, pero le imprime su sello propio al conjugar lujo, dinamismo y deportividad en un SUV de grandes proporciones, pues mide 4.7 metros de largo, 2.1 de ancho y 1.65 de alto. Su diseño deportivo está muy elaborado. Vamos a empezar hablando de la persiana. Este trae el diseño de panal de abeja, es de gran tamaño, de forma ovalada y en el centro alberga el logotipo de Jaguar. Como podemos ver, es un logotipo con un diseño también muy agresivo al tener el fondo rojo y el rostro del felino. También vamos a hablar de las ópticas. Estas han sido traídas del modelo deportivo, el F-Type. Ahí vemos este diseño de alido que cae por encima de la óptica, le da esta expresión de mirada fija o diseño fruncido. El diseño del bumper también incluye dos entradas de aire de gran tamaño a los costados, pero en esta versión que estoy probando no ha sido necesaria abrirlas, así que es más que todo un detalle cosmético. Tengo que destacar la forma tan discreta y sutil que se han ubicado las neblineras. Estas se encuentran aquí. Pero no hay que subestimar su capacidad de iluminación en la noche porque tienen una gran potencia. El capó trae también dos líneas bien marcadas. La primera es esta, de gran altura, que le da volumen. Y la segunda es más discreta y es la que más me gusta, que le da un toque sutil, característico de Jaguar. En su vista lateral vamos a empezar hablando de lo básico, las ruedas. Viene con aros de 19 pulgadas con dimensiones de 255-55, ideales para los caminos lastimados de Latinoamérica. El tema de las líneas es tan importante en el lenguaje de diseño de Jaguar. Vamos a empezar con la primera, con esta que arranca desde este detalle cosmético, viene bien marcada y después se va difuminando hasta casi desaparecer por debajo de la manija. Después tenemos otra línea superior, esta arranca del faro delantero con mucha fuerza, le genera un poco de volumen y después va prácticamente desapareciendo hasta llegar a la segunda puerta. Hay otra línea inferior, esta la encontramos aquí y va jugando con la inclinación de la puerta con el fin de poder dar la sensación de vehículo ancho, de vehículo robusto, de SUV. Y después aquí prácticamente se empareja provocando un juego de perspectiva muy interesante. Y por último quiero mencionar esta última línea que aparece de una manera muy sutil pero se va marcando, provocando esa silueta de caderas anchas, bien levantadas. El toque sexy que nos da Jaguar a cada uno de sus modelos y que por supuesto no podía faltar en el F-Pace. Creo que eso es lo que lo hace distintivo a este carro. Para generar la apariencia también de vehículo grande y largo como es este, pues la línea del techo sigue su trayectoria para después acoplarse muy bien en el detalle de la cola trasera superior. Que le da esa silueta de alero bien levantado por encima de la compuerta trasera. Las luces traseras tienen un gran protagonismo en la vista lateral. Notarán que tiene este diseño que prácticamente demarca el punto de quiebre con el bumper trasero que también es de grandes dimensiones. Algunos detalles aerodinámicos también han sido incluidos con el fin de que el vehículo tenga la mejor capacidad de corte de viento al estarlo utilizando en altas velocidades. Y por último podemos mencionar el cromo, un marco, un detalle muy estético y como pueden ver la proporción de puerta y cristal ha sido de tal manera que el vehículo se mire moderno y sumamente actualizado para que pueda envejecer después de una manera muy bien al pasar con el tiempo. En la vista posterior la línea de cadera como yo le llamé cariñosamente ahora se vuelve una línea prácticamente horizontal que en conjunto con la inferior provocan este efecto de alero que cae por encima de las ópticas traseras y también del porta placa. Tengo que mencionar la notable y distinguida inclinación que se le ha dado el cristal trasero haciéndolo una silueta prácticamente reconocible de este vehículo. El conjunto del alerón, las ópticas y las salidas en cromo terminan de darle ese toque deportivo que estábamos esperando del Jaguar Space. También el logotipo de Jaguar de gran tamaño le da una notable presencia. Tiene una forma vertical para poder maximizar el uso del espacio del baúl. Debajo del alero también podemos ubicar la cama de retroceso. Con tal solo pulsar un botón la compuerta se abre de manera automática. Obtenemos una capacidad de 650 litros. Los asientos son abatibles en una proporción de 40-20-40 dándonos una capacidad máxima de 1740 litros. Vienen incluidos unos ganchos robustos para que podamos asegurar nuestra carga. El neumático de repuestos también es de fácil acceso, es de gran tamaño pero es solamente para un uso temporal. En este compartimiento también tenemos todas las herramientas necesarias y me llama la atención que aquí se ha ubicado la caja de fusibles. Y también para aquellos que lo requieran se ha puesto una salida de 12 voltios. El portón es automático así que con tan solo pulsar un botón la compuerta se cierra automáticamente. Vamos a conocer más ahora del Jaguar Space en su interior. A bordo del Space puedo ver la esencia de Jaguar transmitida a esta nueva aventura de SUV que se ha embarcado. Siempre se puede ver el mismo tipo de diseño inclinado hacia lo que interpretamos como una cabina de avión. Eso nos da este círculo que va a lo largo de toda la consola central y también inicia ese diseño en la puerta. Toda la superficie es bastante envolvente. Particularmente aquí en la manecilla que vemos esta superficie en curvatura llena de volúmenes. Un vehículo muy interesante. Bueno ahora hablando del volante. El volante de tres puntos sumamente cosmético. Tiene buen agarre, buena proporción y los botones se han incluido para poder controlar el radio y también el cruise control. Que ahí tenemos una función que lo vamos a detallar más cuando estemos conduciendo. El tablero de instrumentos viene compuesto por dos cilindros y en el centro una pantalla multicolor que nos muestra información en tiempo real. Tanto sea de combustible, información de alarma, también lo que está ocurriendo en el sistema de infottenimiento. Y después de manera vertiginosa estos cilindros nos llaman toda la atención. Del lado izquierdo tenemos el odómetro y del lado derecho el tacómetro. Me gusta el diseño que se ha hecho en la consola central. Está bien levantada, se siente muy normal poder tener el apoyabrazos aquí. También tenemos la distintiva forma en cómo sale el selector de mando al arrancar el vehículo. Este se eleva y de ahí podemos seleccionar la marcha. También tenemos el piano negro que se ha visto también muy utilizado en la industria. Y en fin es un conjunto sobrio, moderno, contemporáneo. Pero sobre todo tengo que destacar la sensación que provoca de vehículo deportivo a pesar que es un vehículo utilitario SUV. Creo que ahí es Jaguar fiel a sus orígenes de llevar la deportividad a lo que es ahora un vehículo familiar. Pequeños detalles son los que captan mi atención. Bien que se ha ubicado en un lugar poco usual los controles de las ventanas. Los asientos están construidos con materiales de calidad y se sienten firmes. En fin, todo el vehículo vamos a poder ver buenos detalles tanto en diseño interior y también en la sensación al tacto con materiales durables y de alta calidad. La consola central viene con el sistema de infoentretenimiento de Jaguar. Es Meridian y nos da una capacidad de 380 watts de potencia. Tenemos algunos compartimientos para que podamos apoyar nuestras bebidas. Y también tengo que destacar aquí este compartimiento pequeño reducido para poder guardar objetos más personales. Bueno, ahora vamos a conocer la segunda fila del Jaguar Space. En la segunda fila tengo que destacar la primera sensación que tuve y es la firmeza de las butacas. Puedo decir que encajo muy bien y el espacio que tengo de las rodillas siempre tengo la costumbre de dejar el asiento tal cual como estuve conduciendo. Yo mido un 82 y pueden ver que es bastante generoso. Eso no hace ningún tipo de inconveniente. Inclusive uno puede adoptar una posición relajada. Para aquellos que no quieran esperar para cargar su dispositivo electrónico, pues Jaguar desinstaló dos salidas de USB y también una salida de 12 voltios. Tenemos aquí dos portavasos en el apoyabrazos que se puede sacar como se los mostré. También viene incluido el sistema ISOFIX para anclaje de la silla de bebé. Cinturones de tres puntos para todos los ocupantes y también los apoyacabezas. Tengo que destacar la sensación de amplitud que se logra tener con este gran cristal que se ha instalado. Creo que es un toque no solamente elegante sino también muy moderno. Ahora que estoy manejando el F-Pace les puedo decir que lo primero que me llamó la atención es su conducción. Es una conducción completamente diferente y esto se logra gracias al chasis que es de fabricación de 80% de aluminio. ¿Cuál es el resultado? Un chasis liviano, un chasis rígido que da una conducción muy notable, diferenciadora a lo que podemos encontrar en su segmento. Ahora, ¿cómo es que eso se traduce en la conducción? Vamos a sentir una precisión notable en lo que es la comunicación del tren delantero con el volante. A esto hay que agregarle que también se utiliza el diseño de suspensión de doble horquilla. Esto es algo que se implementa en los autos de competición y Jaguar lo ha transmitido tanto a Left Tide como ahora también a su SUV. El primer SUV que ha construido que es este, Left Pace. Vamos a poner el modo Sport y también vamos a cambiar el modo también de conducción porque aparte es como la caja reacciona. Y tenemos también diferentes modos que ahora ponemos el modo dinámico aquí en este selector que está por debajo del selector de la marcha. También tenemos otro modo, el modo normal, tenemos un modo eco y tenemos un modo que nos puede servir para superficies de poca adherencia como puede ser lluvia, hielo o también nieve. Pero ahora vamos a poner el modo dinámico y lo que espero es tener una buena aceleración de salida. Le da una sensación de conducción y se puede percibir la aceleración más que en otros casos. Entonces ahí tenemos un factor que lo quiero mencionar y es el factor Fun2Drive. ¿Qué tan divertido es conducirlo? Pues altamente divertido porque es un vehículo que transfiere directamente todo lo que ocurre de manera instantánea al conductor. Y por lo tanto tenemos un carro que nos da una satisfacción y un placer genuino al conducirlo. Jaguar obtuvo 5 estrellas en seguridad gracias a todos los implementos que están incluidos. De modo estándar en este vehículo, múltiples bolsas de aire, asistentes de frenado, ABS, control de tracción. Es un listado, es bastante amplio. Y el hecho que tenga la calificación máxima nos demuestra que es un carro que está al día. Y por lo tanto creo que ahí también tenemos una seguridad de calidad de construcción a este carro. Un gadget que me encantó es que también tenemos un limitador de velocidad. Esto es ideal para evitar multas. Lo podemos presionar desde el mismo volante. Aparece en el indicador y después vamos a seleccionar a qué velocidad nos queremos limitar. Voy a acelerar a fondo. ¿Y qué va a ocurrir? Ya está. Ahí aunque vaya ahora presionando el pedal a fondo. Vamos a ver de que el vehículo se clava a los 60 kilómetros por hora. Me encantó ese gadget. Creo que es algo también único que no lo había visto en otro vehículo de este segmento. También viene con la tecnología de torque vectoring. Para que podamos tener una administración correcta de la fuerza para poder encargar curvas amplias. Vamos a hacer un ejemplo. Al momento que yo esté encarando esta curva, lo que vamos a esperar es que haya una administración de qué rueda debería recibir más potencia con el fin de que el vehículo nunca entre en modo de sobreviraje o subviraje. El resultado es que uno se tiene que agarrar más firme del volante porque empezamos a sentir esa fuerza que nos empieza a empujar y el vehículo se mantiene completamente silencioso. Hablando más acerca de las prestaciones del motor. Las especificaciones del motor son las siguientes. 2000 centímetros cúbicos turbodiesel. Genera una potencia de 180 caballos y 430 newtons metros. Puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 8.7 segundos. Y tiene una eficiencia de hasta 65 kilómetros por galón según la documentación de fábrica. Es un vehículo muy eficiente en su segmento. Claro, es algo subjetivo y también dependerá de la conducción de su piloto. Porque créanme que un vehículo que se comporta tan dinámico como este, pues cuesta manejarlo lento. Yo creo que por eso mismo le pusieron el limitador. Esta eficiencia se logra también a los inyectores directos que logran mantener un bajo flujo para generar esta conducción consumiendo la menor cantidad de combustible posible. La caja de cambio es de 8 velocidades y se puede sentir bien relajada al momento de estar conduciendo en su modo de velero. Pero lo que más me gusta es la forma enérgica en cómo acelerar desde bajas revoluciones. Ahí es donde tenemos un vehículo apto para poder tener una recuperación de velocidad muy rápida. Esto es ideal para las calles latinoamericanas y también las carreteras. En cuando necesitamos, tal vez atravesando un túmulo o teniendo que rebasar un vehículo, un vehículo que salte rápidamente y que pueda recuperarse. Eso al final del camino nos da un vehículo que puede mantener un buen ritmo de conducción cuando estemos utilizándolo en carretera. El Airspace viene con tecnología AdBlue. Este es un aditivo que busca disminuir los gases de salida con el fin de poderlos polificar para que las emisiones sean lo más limpias posible. Es un carro que sorprendió al segmento y también a la industria automotriz al romper un récord Guinness con un salto, una proeza realmente espectacular. Jaguar ahora está siendo distribuido por un grupo que ha demostrado tener la capacidad de darle soporte a todas las marcas. Así que es una opción muy interesante para alguien que quiere tener un SUV premium que quiera ser completamente diferente al resto. Pero por supuesto que tenga todos los atributos que se puede esperar de un vehículo de este segmento. Bueno amigos yo me tengo que ir despidiendo pero no me voy. Se antes invitarles a que se suscriban a nuestro canal. Haga de todo su de ruedas, su espacio de conversación acerca de automóviles. Y también activa las notificaciones para que puedan estar al tanto de cuando estemos publicando nuevos videos. Soy Agustín Casse y nos vemos hasta una próxima ocasión.